Vamos a ver, una función es continua en un punto, si existe el límite cuando x tiene x sub 0 de f de x, por la izquierda, existe el límite por la derecha, existe f de x sub 0 y los tres son iguales. ¿Qué? Derivable. Yo iba a hacer un comentario de lengua, pero si os va a ir, yo tenéis que empezar, que quedan tres semanas, me da igual. Bueno, me voy a empezar con algún libro, no sé, lo que usted ve ahí. Me da igual, pero algo hay que hacer. Vamos, que por usted yo veo que os ibais, pero es que no sé. Es que no, es que ese es el problema, que queréis ir, lo vamos a hacer, bueno, lo vamos a hacer de aquella manera. O no lo vamos a traer, o etcétera, ¿sabes? Entonces yo, no sé, si queréis probar o no, de verdad. O si estáis más pensando en la playa, estoy metiendo en la playa si no vais a probar. Yo lo digo, todavía quedan tres semanas. Creéis, os vais. Entonces yo me voy a relajar bastante. Entonces me dice. Que compruebe si esta función es continua y derivable. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a uno, que es el punto donde salta. ¿Vale? Por la izquierda. El límite cuando x tiende a uno por la derecha y f de uno. ¿Vale? En principio la gente estudia el uno y se equivoca. Porque antes hay que mirar. Si esta función es continua. Esta función es continua. ¿Vale? ¿Y esta función es continua? No. En el cero no es continua. Esta función no es continua en cero. ¿Pero qué pasa? Que no está definida en cero. Está definida cuando x es mayor que uno. Entonces no influye. ¿Esta es continua en cero? ¿Cómo? ¿Es continua? ¿Esta no es continua? ¿Esta no es continua? ¿Esta sí? Es que x más uno tú puedes sustituir cualquier número. Pero a esta no le puedes sustituir cero. Sustituir cero te da 4 partido de cero que es infinito. Con lo cual no es continua. Tiene una asíntota vertical. No es continua. Pero no presenta ningún problema. Porque donde salta la función es en el uno. Es una parábola. Esta es continua. Esta no. ¿Vale? Pero. Si es continua. ¿Vale? Si es continua donde está definida. ¿Vale? Si es continua. Y esta es continua. Entonces el único punto donde puede tener problema de continuidad es el 1 Entonces tengo que hacer el límite Cuando x tiende a 1 por la izquierda hay que sustituirla aquí en la parte izquierda Y da 1 más 1 al cuadrado 2 al cuadrado, 4 Y por la derecha se sustituye el 1 aquí 4 entre 1, 4 Y f de 1 sustituye donde tenga el igual, 4 también Entonces como los 3 son iguales Si es continua Si, porque es donde salta Y ahora Para que sea derivable Hay que hacer la derivada Que la derivada es 2 por x más 1 Si x es menor o igual que 1 Y Menos 4 partido de x cuadrado Si x es mayor que 1 Y para que sea derivable hay que hacer lo mismo pero con la derivada Es decir, hay que hacer El límite cuando x tiende A 1 por la izquierda De la derivada Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha F prima de 1 no hay que hacerla Pero lo vamos a hacer Entonces sustituyo por la izquierda sería 4 Por la derecha Menos 4 Y f de 1 sería 4 Entonces no es derivable Porque da distinto Entonces hay que decir que es continua En todo r Y derivable En todo r Salvo en el 1 Porque derivar Si se puede derivar El problema es que tiene el 1 que es alta El problema es que tiene que hacer